Hola Honduras, les saluda Carla López. A continuación les presentamos a ustedes una cápsula informativa de Radio País. Veamos. El canciller de la República, Enrique Reina, informó que la reunión realizada entre la presidenta Xiomara Castro y el representante del gobierno de los Estados Unidos de América, Christopher Doll, se orientó a tratar temas relacionados con la seguridad nacional, inversiones que superan los 800 millones de dólares y el tema migratorio. Esto ha sido nuestra cápsula informativa de Radio País. Gracias por su atención.